Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan regularmente en estas conversaciones, el World Café del Banco Santander. Hoy día estamos con un invitado que ya tuvimos la oportunidad de conocernos en algún momento, hace un tiempo atrás. Él es Óscar Muñoz. Podríamos decir que a esta altura ya Óscar Muñoz casi ya no es un emprendedor, es un empresario como tal. Él es fundador de nada menos que esta marca maravillosa que se llama Green Glass, y además Haciéndola.cl, que yo creo que no requiere mucha explicación ese nombre, Haciéndola.cl. Él nos va a hablar hoy día justamente de e-commerce, de cómo invertir en el mundo de la publicidad de manera rentable, en este nuevo ambiente, en este nuevo ambiente digital. Cómo obtener, por ejemplo, más eficacia en nuestras acciones. Óscar Muñoz, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Federico, aquí con todas las ganas de compartir en este día tan lindo. Un placer poder hablar nuevamente contigo, para que hablemos de e-commerce. Oye, y yo aprendo mucho de e-commerce hablando contigo, y después repito las cosas, me hago el choro, y como que si me manejara con todo así, digo, no, si yo esto todo lo manejo muy bien, y todo lo he aprendido de ti, así que Óscar, hoy día estoy súper ansioso de que nos vayas contando cómo se arma, sobre todo en el momento en el que estamos, que antes de empezar a grabar hablábamos, y tú me decías que las pymes que estaban preparadas para el mundo online, pucha, tuvieron un salto cuántico. Sí, las pymes, efectivamente Federico, poniendo un poco de contexto, el e-commerce en el mundo entero, apenas pasó esto de, empezó a afectar el coronavirus, se pegó un salto en Estados Unidos, en Europa, y acá en Latinoamérica, las pymes y las personas que tenían su sitio e-commerce y estaban listos, que ya era un canal oficial, crecieron al doble, al triple, al quíntuple de las ventas, y explotó todo lo que es online, eso fue por lo menos una de las cosas positivas, si es que vamos a rescatar cosas positivas. Claro, por supuesto, si es que miramos la parte buena... Miramos la parte buena, se podría decir que avanzamos en el futuro 10 años, más o menos, en que todas las personas se adaptaron y empezaron todas a comprar online, porque en Chile y en Latinoamérica, la gente no está tan acostumbrada a comprar online, y no es algo que lo sientan como un hábito, pero ahora se vio como la oportunidad que tenían para hacerlo. Oye, Federico, entrémonos en el mundo del e-commerce, hoy día tenemos un panorama muy interesante, yo solo voy a darles, solo les voy a hablar un poco de Haciéndola, que es simplemente un lugar en el que pueden ir para buscar las herramientas, y las formas, y la estrategia, y los softwares, para poder hacer cosas de la mejor manera posible. Toda la tecnología, la estrategia, aquí tenemos cursos, hay postes, hacemos webinar, hay hartas cosas, y recursos, cosas que... Hay libros gratis que uno puede descargar para aprender aquí con los amiguitos de Haciéndola.com. Y entonces, vámonos con la introducción al mundo del e-commerce, ¿Y qué es el e-commerce? Porque suena medio estrafalario, ¿cierto? Así como suena medio gringo, medio bacán. Aquí hice un temario, ¿ya? La introducción al e-commerce y sus tres grandes jugadores. Los tres grandes que serían... Ahí los vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué es el e-commerce? Vamos a ver un ejemplo de compra, y cuáles son las métricas más importantes, porque, como hablábamos, esto se trata de objetivos, de medir y de ir avanzando, de saber a dónde queremos ir, y para eso vamos a tener métricas que son tan claras como el agua, que nos van a decir cómo nos está yendo, ¿ya? Después, las dos grandes estrategias que hay en el e-commerce, y en el marketing, y en el mundo de hacer empresas, de crear cosas y tener clientes, está la estrategia de adquisición y retención, ya las vamos a ver con más detalle. Una fórmula que no sé si tú conoces, pero es muy famosa en la publicidad AIDA. ¿Has escuchado de ella? Sí. Vamos a hablar un poquito de AIDA y cómo se aplica en el e-commerce, y después qué es multicanalidad, el viaje del cliente, mobile versus desktop, y nos vamos a hacer un ejercicio al final de ponernos metas. Entonces, en el primero. Si hablamos del mundo del e-commerce, Federico, hay tres grandes jugadores. El primero es nuestro sitio web, ¿ya? Va a ser la casa de nuestro negocio. Queremos que todos nuestros esfuerzos vayan hacia el sitio web. Después, está el motor. Esto es lo que nos va a permitir poder, esta es la benzina de nuestro negocio, los anuncios. ¿Cuánto vamos a invertir en publicidad pagada? Que hoy día en Chile hay una oportunidad gigante, porque es relativamente muy barato invertir en publicidad y que nos vean miles de personas. Y eso quiero ser muy, muy, no exagerado, pero sí pondría mucha... No puedo dejar de recalcar la importancia de la oportunidad que todas las personas tienen hoy día de tener el alcance de hacer publicidad de manera tan barata y tan efectiva. Claro, porque, perdón, perdón, porque además ahí entra un tema que es fenomenal en la lógica de las marcas, que es el famoso awareness. ¿Cierto? ¿Cómo? Claro, el famosísimo awareness, que es básicamente cómo terminar por instalar tu marca en el imaginario personal de tus consumidores. Es pasar de no ser nadie ni nada a existir. Es un fenómeno de creación y de existencia. Lo cual no es menor. No es menor. Entonces, el tercer jugador es el email marketing, que muchas personas lo consideran spam o creen que no funciona el email marketing, pero ya vamos a ver cómo usarlo para que sea la herramienta más efectiva a la hora de volver a contactarnos con nuestros clientes y contarles cosas nuevas. ¿Ya? Entonces, si hablamos más en detalle de nuestro sitio. En nuestro sitio es la casa de nuestro negocio y de nuestros clientes. Y aquí vamos a guardar toda la información de nuestros productos y de nuestra empresa. ¿Ya? Aquí es donde vamos a tener múltiples medios de pago para que la gente pueda pagar con tarjeta de crédito, con Servipax sencillito, para que paguen en todos lados, con WebPay, con OnePay, con todos los Pay. Múltiples medios de pago. Queremos tener múltiples medios de envío si es que vamos a despachar cosas, Federico, porque queremos llegar a todo Chile. Y hoy día uno tiene la capacidad de llegar incluso hasta la Antártica y a la Isla de Pascua despachando los productos. Entonces ya vamos a hablar de los envíos. Y un sistema de manejo de clientes. ¿Ya? Eso se llama un CRM, un Customer Relationship Manager. Entonces nuestro sitio web va a ser un sitio donde vamos a manejar todos nuestros clientes y ver cuál es la relación que estamos construyendo con ellos. Y vamos a tener un sistema de inventario, ¿cierto? Para que no se nos desajunten las cuentas. Podemos facturar electrónicamente, que es un proceso que ahora se exige... Ya en Chile ya se hizo... Chile... Bueno, solo quiero recalcar, Federico, que Chile está a la vanguardia, aunque no lo creamos, está a la vanguardia en facturación electrónica, en tributación. Tenemos... Yo no soy fanático del servicio de impuestos internos, pero sí debo recalcar que tenemos la suerte de tener un país que invierte en tecnología y que favorece a todos sus ciudadanos. Vamos a... Entonces este sitio web, que va a tener todas estas cosas, va a tener nuestros productos, va a hostear a nuestros clientes, y va a tener facturación electrónica, envío, medios de pago, va a ser la casa de nuestro negocio y ahí vamos a mandar todos nuestros esfuerzos. Cuando alguien te dice, hola, tú le dices, hola, greenglass.cl, ¿para qué quieres que vaya a tu sitio? ¿Ya? Entonces como que uno... Uno lo empieza a hacer como una costumbre eso. Luego... Perfecto. Hay que entender la importancia de estos tres jugadores. El sitio, y ahora vamos a los anuncios. De nada sirve, Federico, tener el mejor sitio del mundo. Tú puedes tener un Amazon, pero si no se mete nadie, nadie va a comprar. ¿Ya? Entonces, la gracia es que... Y vuelvo a recalcar lo importante, es que los anuncios son el motor de nuestro negocio. Y hoy día, si aprendemos a manejar estabilidad, movemos una palanca y podemos hacer que un país entero o que el mundo entero nos vea, si es que sabemos cómo mover bien esa palanca. Entonces, nos ofrecen alta exposición, a muy bajo precio, nos ayudan a buscar nuevos clientes, construyen nuestra barca y generan awareness. Y, por supuesto, si me preguntan a mí, yo creo que es una de las habilidades más clave que puede desarrollar hoy día un emprendedor o un marquetero, es aprender a desarrollar anuncios de manera efectiva que vendan. ¿Ya? Y nos permite generar tráfico. Suena raro esto del tráfico, pero ¿qué es el tráfico, Federico? ¿Te acuerdas de lo que era el tráfico? Sí, claro. Que la gente efectivamente llegue a tu página. ¡Perfecto! Que la gente llegue a tu página. Llegue a tu sitio. Lógico. Que te visiten. Eso. Exactamente. Que conozcan tus productos, que distineren adentro de tu página y, por lo tanto, inevitablemente, algo vas a encontrar. Y más allá, exacto, algo de encontrar. Y de eso se trata. Aquí, de repente uno lo entiende esto de manera muy plana, pero uno al mostrar los anuncios, de repente uno muestra videos. ¿Y qué es lo que pasa? La gente ve tu contenido, ven tus videos, y tu contenido se consume. Y ahí uno cambia a esa persona de alguien que tenía cero idea de ti, a alguien que vio un video entero tuyo, vio una hora de tu contenido, y dice, por ejemplo, alguien que vio un capítulo de Twitter, dice, ¿Quién es este señor con el pelo parado? Claro, claro. Después lo ven y dicen, ah, sabe de arquitectura, y sabe, no sé, de moda, y sabe de hartas cuestiones. Entonces, cambia la percepción de las personas. Y eso es lo que hacen los anuncios. Y por último, tenemos, ah, bueno, y también nos permite tener seguidores en las múltiples redes sociales. Y, como decía, es el motor y el corazón de nuestras ventanas. Y por último está el email. perdona que te interrumpa, porque esto lo encuentro genial, porque estamos hablando justamente de todo el advertising. Por eso tú le pones ads al lado, ¿no? Ads. Y que a mí me toca mucho estar al otro lado. O sea, yo estoy al otro lado de la mesa, digamos, porque justamente el mundo del emprendimiento, de los empresarios, muchas veces recurren a mí para que yo haga todos esos contenidos y haga los llamados a que la gente efectivamente conozca esas marcas. Y eso es muy entretenido porque es real. Y uno lo puede hacer de buena manera a través de, como tú bien decías, de la generación de contenidos de valor para transferir justamente esos valores a la marca. Diste en el clavo en un punto que ahora está, es como el punto justo en este tiempo de la humanidad está el declive de los anuncios por anunciar y está en auge el contenido de valor para ayudar a las personas. Que eso son de verdad como la gente debería publicitar. Y si me preguntas a mí, Federico, que me paseo por los círculos de los marqueteros, por el ICAR y por las asociaciones de marketing, yo les digo, no paguen porque la gente los odie. Entréguenle valor a las personas y a la gente les van a caer bien e inevitablemente van a desarrollar una buena relación. Así que muy bueno el punto que sacaste, Federico, que es la calidad del contenido. Vamos al último jugador que es importante, el email marketing y cómo nos va a permitir tener una conexión directa con nuestros clientes. Nos va a ayudar a rentabilizar a largo plazo esta relación con el cliente y si lo ejecutamos bien, Federico, puede ser el 30% total de nuestras ventas online. Y hablemos que hoy día no hay canal más rentable para ningún negocio que no sea el online, sobre todo en este contexto que es el que más quedó habilitado. Y es el que brinda mayor retorno sobre la inversión. De repente uno no sabe, pero cuando uno invierte en mandar correos, es el que brinda mayor retorno sobre la inversión. Entonces, vamos al segundo. ¿Cómo se ve el e-commerce y cómo lo vamos a entender? El e-commerce es como un flujo, ¿ya? Es un flujo de información y de pasos que la gente va siguiendo. Entonces, no es más difícil que alguien vaya a un sitio web y termine comprando. Eso es el e-commerce. Buscamos tráfico y buscamos conversión. Buscamos que alguien visite el sitio y buscamos que se termine llevando un regalito o algún producto. Esas son las compras. Entonces, no es más complicado que eso y lo queremos mantener simple, ¿ya? Voy a hacer aquí un ejemplo con Greenglass solo para mostrar qué es lo que pasa. Alguien vio nuestros anuncios, llegó al sitio, ve aquí que, por ejemplo, Greenglass, los mejores vasos del mundo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero es un pantallazo que me explique en una frase de qué se trata el sitio. Los mejores vasos del mundo. Ah, ya, genial. ¿Y después por qué? Porque son de botellas, porque aportan donaciones a buenas causas y aquí uno trata de mostrarle como todo el cuento que hay detrás de la marca. Acá nosotros, Federico, hacemos reportes de donaciones, hacemos reportes financieros. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Yo no te estoy tirando el tiro un vaso, sino que estás conectando con una marca, con un movimiento y acá los tiramos un documental en el que les mostramos como, oye, mira, las botellas vienen de la basura, por ejemplo, que está cargando. Este es un documental que nos hicieron hace dos años. Dura media hora y es increíble. Aquí muestra cuando sacamos las botellas de la basura junto a los cartoneros y cuenta toda la historia. Y si vemos más acá, vamos al inicio, entonces, al inicio de la página, ah, ya, esta es una marca que hace vasos de la basura, de botellas que sacamos de la basura, y después ve, ah, ya, los vasos, aquí están los productos. Entonces, esto es un flujo. Vemos el inicio, después vamos a ver, por ejemplo, los vasos que le gustaron a Federico, vamos a ir a la página de productos, vamos a buscar los vasos de arquitectura, aquí, entonces, ah, mira, si yo soy arquitecto, me gustó este, no me gustó el otro, entonces aquí vamos a describir, ah, mira, aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Zaha Hadid, Miss Van der Rohe, Lino Bardi, es un vaso que le va a gustar a alguien del mundo de la arquitectura, entonces aquí está el botón, el famoso botón de añadir al carrito, aquí uno lo aprieta si es que tiene una intención de comprar, mira, aquí yo le puse una chaya y tiró confeti al agregar al carrito. Oye, Oscar, es que es muy entretenido lo que nos estáis contando porque creo que lo interesante es entender que las marcas no son un repositorio de productos para la venta, son de alguna manera un contenedor repleto de relatos, o sea, lo que creo que es relevante lo que tú estáis contándonos es que las marcas son relatos y hoy día, más que nunca tal vez, el valor del relato es fundamental en la instalación de esa marca en la mente de los consumidores, no sé si me entendís que eso, yo creo que tu marca lo que más tiene es relato, es relato. ¿Cómo llaman los gringos eso? Le dicen, es una sigla para ya empezar a familiarizarnos con esta jerga, el storytelling. El storytelling, claro, pero por supuesto. Y hay estructuras para, y de hecho, esto se estudia para cuando uno hace los anuncios y construye la página de la comunicación, uno lo estudia y hay fórmulas de contar las historias. Entonces, acá nosotros tenemos la página de producto que ya es un producto, pero aparte te está contando una historia, si bajamos un poquito más, tenemos, mira, son los mejores vasos del mundo y aquí salimos nosotros en el taller así como cortando botellas y con cara de malo, oye, aquí estamos nosotros, nunca más vais a tener un vaso normal y por qué son tan bacanes. Entonces, acá mostramos el abastecimiento, mira, la botella viene de la basura y con video, un video son más que mil palabras, son millones de palabras. Aquí está este señor, estamos trabajando en los espejos, agarrando unos botellines, Federico, que vienen de la basura, esos son botellines que valen 500 pesos de unos rones medio, medio del mercado negro, y acá tenemos, por ejemplo, cómo es la fabricación, por qué cuesta lo que cuesta, por qué hay gente trabajando, hay maquinaria, hay tecnología, hay insumos, hay diseño, entonces mostramos todo esto a través de... Hay creatividad, hay creatividad. Hay creatividad, entonces se muestra todo esto a través de video, en la misma página de producto, y cómo viene envuelto, ah, es bonito, viene envuelto bonito, las certificaciones, entonces estamos contando, estamos generando que el cliente o la persona consuma todo este contenido, que vea, ah, no es cualquier vaso, ah, por eso cuesta más que el vaso de los seis vasos en lucas del supermercado, y acá, Fede, mostramos algo muy interesante, nosotros ponemos el costo del vaso, mira, tanto se paga en materiales, tanto en packaging, tanto en la fábrica, nos cuesta 1.600 pesos en un vaso, se vende a 2.500 netos, tanto pagas de IVA, y es súper transparente a la hora de eso, y eso sabes tú que lo complementamos nosotros con la información de cuánto vendemos al mes, cuánto nos costó la venta, cuánto se generaron donaciones, cuánto en las cajas, las botellas, entonces, vamos, creamos un lugar en el que el cliente pueda consumir todo esto, y al final, ¿sabes cómo rematamos? con ejemplos reales de personas reales, pasándolo bien con sus vasos, aquí por ejemplo, no hay nada mejor, y esto se llama contenido generado por los usuarios, user generated content, entonces, esto es como gente que avala todo este proceso, entonces, una vez que uno conoce la historia, ve que hay gente que lo avala, ve todo el proceso que hay detrás, voy a añadir al carrito, añado justo aquí al carrito, y te vaya a comprar, entonces, ahí ya, uno cuando mete, uno ya llega al checkout, dice, mira, voy a terminar mi pedido, pone los datos, voy a simular solo una, no, no voy a simular una compra, pero ese es el flujo, ¿ya? Entonces, volviendo a la presentación, el flujo es, te haces publicidad para hacerte notar y generar awareness, para existir en la mente de alguien, haces que la gente llegue a tu sitio, y de ahí busca, ojalá que lo escanean, lo revisan, van al home, van a la página de contenido, al blog, se pueden suscribir a tus noticias, van a las páginas de colecciones, a la página de productos, agregan al carrito, van al checkout, y ¡pam! Entonces, ese es un flujo. La magia de esto, Fede, es que uno, y esto sí que es mágico, que uno puede medir con exactitud cada paso de ese camino. Entonces, si alguien puede medir algo, lo puedes controlar, y lo puedes hacer crecer. Entonces, esa es la idea que tiene que meterse hoy día, que el e-commerce sea un flujo y lo podemos administrar. Nosotros podemos hacernos cargo de nuestras vidas y de nuestras empresas de manera responsable y simple y con tecnología muy buena. Ahora les voy a mostrar las seis métricas. Estas son las métricas que nos tenemos que fijar cuando hablamos de e-commerce. Estos son los números que tenemos que tener en nuestra cabeza muy bien metidos. Si no lo podemos medir, no lo vamos a poder manejar. Entonces, la tasa de conversión, ¿te acuerdas tú lo que era? Sí, pues por supuesto. A ver, vamos, refrescame la memoria. Mira, la tasa de conversión es, en rigor, un porcentaje de gente que entró a tu página versus aquellos que compraron en tu página. Exacto, Federico. Vamos a ponerlo, lo vamos a calcular así. Mira, me estoy ganando un juego de vasos Green Glass. Una medalla de e-commerce. Un juego de vasos e-commerce. Eso. Un juego de vasos Green Glass y la medalla de e-commerce. La medalla de e-commerce. Entonces, si nosotros calculamos del total de personas que fueron a nuestro sitio, solo las que compraron. Esa es la tasa de conversión y significa qué tan efectivos somos para vender. Exacto. Qué tan efectivos somos para vender. Poniéndolo en palabras mucho más simples. Entonces, aquí, si yo veo, estas son tasas normales, ¿ya? Más o menos un 6, 7% de la gente en un sitio va a agregar al carro, otro 3, 4, 5% va a llegar al proceso de pago y un 1, 2% van a terminar comprando, ¿ya? Perfecto. Es normal que cuando la gente no se sienta triste, si es que en su sitio se metieron 100 personas y compró cero o compró ninguna, es muy normal, ¿ya? Para que no nos pongamos tristes por eso. Entonces, aquí solo dejé un benchmark, una comparación. Perfecto. Federico, saltar de 1% a 2%, ¿qué significa? O sea, exponencial, intergaláctico. Es intergaláctico y de hecho, un cambio tan pequeño significa automáticamente vender al doble, del 1 al 2%. Y yo te digo, Federico, mi tasa normal es 1.7 y cuando veo tasas de 3%, 4% llegado a 5%, llegado a 10%, uno siente que puede conquistar el mundo y lograr lo imposible. Y es tan bonito cuando, y hay negocios que tienen ese tipo de tasas de conversión, pero son anomalías. Pero es bonito, es bonito hablar de eso. Entonces, ¿qué afecta la tasa de conversión? Absolutamente todo. Exactamente. Todo eso. Fíjate que eso me encanta cuando uno llega a este punto, cuando uno dice, a ver, ¿qué es lo más relevante? Que a mí me pasa, básicamente, esto uno podría aplicarlo a muchas cosas muy distintas, esto uno lo podría aplicar incluso al presupuesto de la casa, a todo. ¿Qué es lo que real? Claro, hay partidas que son más importantes que otras, hay partidas que son más influyentes que otras, pero en rigor todo importa. Esto es, en el buen y estricto sentido de la palabra, es un sistema. Es un sistema. Por lo tanto, todos tienen, de alguna manera, todos los elementos tienen que ser desarrollados con precisión para que terminen generando, fundamentalmente, una buena conversión. Y hay elementos, lo bonito, Federico, es darse cuenta de eso, que todos los elementos los tenemos que desarrollar y es un camino largo y es así como la vida y hay muchas habilidades, tiene muchas cosas que uno tiene que hacer bien y malabarear y poder sortear este camino y hay variables que uno no puede controlar y hay otras que sí. Entonces, hablando un poco de las variables que no podemos controlar, por ejemplo, el clima, el día del mes, porque acuérdate que de repente alguien está recién pagado a principio de mes y está más propenso a comprar en e-commerce, si el diseño está bonito, por ejemplo, si el diseño está bonito, eso lo podemos controlar. Si las fotos son bonitas, si tenemos un buen descuento, si hay opiniones de personas, entonces, qué persona está llegando, si es la persona correcta o no, todas esas variables igual las podemos ir controlando. Entonces, el tráfico, como lo habíamos visto, es la cantidad de visitas al sitio y aquí solo hacer una pequeña mención que un visitante puede registrar múltiples visitas en el sitio. Esto fue un ejemplo de Greenglass en enero que fueron 127.000 visitas, pero 119.000 visitantes. Acá, aquí es importante una tabla de comparación, Federico, tener menos de 1.000 visitas al mes es muy poquito, ¿ya? Tener menos de 10.000, entre 1.000 y 10.000, va muy bien encaminado y eso tiene todo, con eso ya se puede construir un negocio y vivir de eso, ¿ya? Y no es tan difícil lograr eso. Si es que tiene más de 100.000 visitas, va muy bien y más de 1.000.000 ya está, ya está, o sea, entre 100.000 y 1.000.000 ya es de tamaño grande, grande, ya es una pyme, una mediana empresa, más de 1.000.000 es de los e-commerce más grandes del mundo y más de 100.000.000 de visitas ya están hablando de Amazon, de Facebook y Google. Esto es solo para que tengan como una tabla comparativa y puedan entender los distintos tamaños que hay de niveles en estas cosas. Oye, estoy viendo, estoy viendo entonces que mi Instagram es muy re bueno, porque yo tengo tráfico de a veces más de un millón de personas a la semana. Eso, es que una cosa, el tráfico de tu Instagram, cuando tú mandas tráfico, porque tu Instagram tiene seguidores y hay gente que lo ve, ¿ya? Sí. El tráfico es las visitas que tú puedes generar, por ejemplo, cuando haces un story y genera tráfico, ¿sabes más o menos cuántas visitas genera una story de tráfico? Sí, claro, 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 Tengo todo, le tengo, yo le tengo metido a toda la inteligencia a mi Instagram, así que veo todo. Genial. Muy entretenido, muy entretenido. Ahora, Federico, yo te digo una cosa, la gran diferencia entre tu Instagram y tuvieras un sitio, es que el día de mañana, muchas, no, si es que Federico tuviera un sitio el día de mañana, Federico decide cerrar el sitio, pero Instagram, lo que pasa con muchas personas es que no lo controlamos y nos puede cerrar la cuenta y ahí, y ahí, ahí llegamos. Entonces, por eso siempre es bueno tener un sitio de respaldo. Entonces, aquí es solo una comparación con tráfico pagado, que es cuando uno paga por esas visitas, y de nuevo, vuelvo a recalcar lo importante que es aprender a manejar, a poder invertir de manera rentable para llevar visitas al, de hecho, lo voy a resumir así, si logras llevar tráfico pagado de manera rentable, vas a ganar este juego. No hay nada más importante que aprender eso. Entonces, aquí es solo un comparativo si es que hablamos de tráfico, si nos cuesta un peso, cinco pesos la visita es absolutamente barato, si nos cuesta cien pesos es normal, y si nos cuesta quinientos pesos, mil pesos, ya empieza a ser caro. Aquí le dije a la gente estas tablas para que puedan comparar y ver si es que se ponen a jugar a esto y le está saliendo quinientos pesos el click o mil pesos el click, está caro. Entonces, el ticket promedio, otra cifra muy importante, es simplemente cuánto nos compra alguien en promedio y aquí llegamos a la variable más importante de todas que es el customer lifetime value, ¿ya? Perfecto. Significa la cantidad total de pedidos que nos va a hacer un mismo cliente por el precio de cada pedido, por qué tanto tiempo es nuestro cliente, por cuántos años lo logramos mantener. ¿Qué tanto tiempo? A ver, a ver, a ver, espérate, de nuevo, de nuevo, de nuevo, ya. Esto es básicamente la conducta del consumidor en el tiempo. Sí, al final cuánto termina comprando en el negocio en el tiempo. Ya, la conducta de consumo de un determinado señor, ya, ¿y cómo son las variables Q por...? La cantidad de pedidos por el precio. Por el precio de cada pedido. Por el monto, ¿ya? Por el monto, por qué tan periódicamente nos hace, qué tantos años lo hace, o qué tantas veces nos va a ser pedido, cuánto lo mantenemos en la vida, ¿ya? Perfecto. Entonces, al final uno siempre quiere que los clientes compren hartos pedidos que sean de muy buen monto y que lo mantengamos por uno, dos, diez, veinte, cincuenta años. Eso es un negocio rentable y saludable, es uno que mantiene a los clientes para siempre. Entonces, aquí un punto súper clave, Federico, no mail, no sale. ¿Qué significa esto? Sin el email del cliente no vamos a poder hacer el seguimiento de su valor, de su lifetime value, de su valor de vida. Para mí, una venta sin un mail es una venta perdida. Y voy a contar aquí por qué. ¿Por qué? Yo a los diecinueve años, Federico, esto al lado, ahí al lado de la facultad de arquitectura de la Chile, yo estuve en la de negocios que estaba pegada al lado, pero ahí se ve atrás la facultad, yo vendía en la feria. Y en la feria todas mis ventas fueron perdidas. ¿Por qué? Porque nunca, imagínate, tres años, vender, 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 y no sabís qué hacer, y miráis para atrás y no sabís quiénes eran tus clientes. Y eso le pasa a muchos emprendedores que venden sin saber quiénes son sus clientes. Entonces, nunca más supe de esas personas. Todas esas ventas fueron pedidas, nunca más los pude contactar. No sé cuánto vendí, ni qué vendí. Y si no poseo información, mi negocio no vale. Y la información es poder. ¿Ya? Y la conexión, la llave al cliente es el correo. Con el correo vamos a poder hacer toda esta magia. Entonces, por eso pongo el correo ahí en un cuadro renacentista, me ayudas tú quién es este. Qué maravilla. Mira, podríais poner incluso el email volando, te recomiendo ponerlo en un cuadro de Tiepolo, de Tiepolo de la escuela veneciana. Ese es el mejor lugar para tener tu email volando. Tiepolo. Es extraordinario. Sabes tú que íbamos a hacer un juego de vasos de Sancio, de Da Vinci, de Miguel Ángel. Va a quedar así increíble ese juego de vasos. Maravilloso. 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 Entonces, siempre el correo, porque con eso vamos a medir el valor de vida del cliente, vamos a poder mandarle correos y vamos a poder hacerle publicidad en Facebook e Instagram y vamos, y también Google, y vamos a poder medir la tasa de retención que tantas veces este cliente nos va a comprar en el tiempo y vamos a poder usar este correo para buscar gente similar a él, lo cual es muy importante y no solo en Chile, sino que en todo el mundo, si es que uno quisiera hacer este negocio en todo el mundo, ¿ya? Así que, por eso, por eso es súper importante. Y ahora, parece que estuviera hablando como cosas demasiado, no sé, como muy medio, no sabría cómo describirla, medio apoteósicas, pero mira, de ahora en adelante el protéptico es que no van a vender sin pedir el mail a sus clientes y aquí hay un consejo, yo les recomiendo usar una aplicación que se llama Shopify POS que sirve para registrar todas las ventas de los clientes si es que ustedes están en feria, si es que tienen una tienda, pueden usar Shopify POS, ¿ya? Y si es que no, si es que quieren hacerse un sitio web, tienen que usar algo que se llama Shopify.com que es lejos la mejor tecnología que hay en e-commerce. Shopify.com es el líder en e-commerce, no cuesta nada, cuesta desde 29 dólares al mes, uno puede tener mejor tecnología que Amazon y que todos los retails de Chile por 29 dólares al mes, entonces esto es increíble. Y ahora, vamos a, ¿cómo se ve esto del lifetime value? Porque es muy importante, perdón que repita tanto el muy importante, pero aquí está la realidad. Entonces, esto es solo para demostrar que esto existe, porque de repente me dicen esto, te está hablando mucho, pero mira, Greenglass el año 2016, 1.400 clientes nuevos, Greenglass año 2017, sumó 5.000 nuevos aparte de estos, de estos 1.400, 2018 sumó 8.000, 2019 sumó 13.000, 2020 llevamos como en 15.000 más o menos, entonces todos los años sumamos clientes nuevos, y aquí está el lifetime value fédico. El primer año esos 1.400 clientes me compraron 33.000 pesos en promedio, pero en el año número 1 esos mismos subieron su promedio a 38.000, en el año 2 a 41.000, en el año 4 a 44.000, quizás en el año 10, Federico, mis clientes del 2016 ya me van a haber comprado en promedio 100.000 pesos en vasos sacados de las botellas de la basura. Entonces, ¡Qué bonito! Esta información, si me preguntáis a mí, es hermosa, porque más encima me dice acá la cantidad de clientes nuevos y la cantidad de los clientes que volvieron a comprar, o sea, el 36% volvió a comprar, el 25% volvió a comprar ese mismo año, el 17% volvió a comprar. Entonces, tenemos la administración total de la información de nuestros clientes, a un clic, a un clic. Y aquí, aquí solo estoy mostrando toda la información que tenemos, por ejemplo, de Ana Araya, de Viña del Mar, es cliente hace 25 días, lleva tres pedidos con nosotros, compró el último pedido hace 17 horas, tengo otro ejemplo acá que es cliente hace 4 años, último pedido hace un año, pedido promedio, todas las cosas que ha comprado, si nos compró en la tienda, si nos compró en Lines, si nos compró por Google, por Instagram, por Facebook, por un video, toda esa información es oro. Los negocios del mañana, Federico, son información, es información, es tecnología, y esto está al alcance de todos. Entonces, el conocimiento verdadero existe. Ana, ¿qué dice esta frase? True knowledge exists in knowing that you know... el conocimiento real es cuando te das cuenta de que no sabes nada. Está buena esa frase, ¿no? No sabría cómo asociarla a lo que acabo de decir. Entonces, pero, pero sí, como que... No, extraordinario. Oye, y con el reloj, con el Casio digital dorado, ¿ah? que además ahí está toda la clave, ¿ah? Oye, y todos se crean, Federico, aunque no lo crea, ese Casio va a volver a aparecer al final de ese mismo Casio, pero no este señor, pero va a aparecer otro señor y se va a conectar todo al final de esto. Queda muy poco, quedamos yo al final. No, 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 estoy muy, por lo menos yo, Oscar, estoy muy entretenido. Vaya que eres porque aprendo, aprendo, claro, no, 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 pero fenómeno, fenómeno. Vamos, vamos Federico, tenemos, tenemos que respetar el tiempo, así que voy a, voy a tratar de ir un poco más rápido y tienes que seguirme el ritmo. Vamos a despeinarnos aquí con la velocidad. Entonces, la tasa de retención, estábamos hablando de las métricas importantes en e-commerce, la conversión, el tráfico, el ticket promedio, el valor de vida del cliente y ahora la tasa de retención. ¿Qué tanto porcentaje de los clientes que ya existían vuelven a comprar? ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, este año, este 2020, Greenglass tiene un 19% de clientes que han vuelto a comprar. ¿Ya? Y acá, súper interesante, acá este gráfico, mira, voy a ponerlo aquí. Si veo al lado, al lado de acá, a la izquierda, total de clientes, por ejemplo, aquí nosotros tenemos 50.000 clientes, ¿Ya? Los cuales un 63% han comprado una vez y un 37% han comprado dos o más veces. Entonces, aquí veo que puedo medir cuánto porciento es cliente nuevo y cuánto porciento es cliente que está volviendo. Perfecto. Y no hay nada más bonito que uno echar a andar un negocio y que ves que ven todo el rato los clientes vuelven. Eso es el mejor sentimiento para el dueño del negocio. Entonces, aquí quería recalcar eso que es muy importante, el que uno puede juntar clientes nuevos todos los meses y venderle a los que ya existen. Entonces, y la variable más clave a la hora de querer crecer un negocio es la siguiente. Costo por adquisición. Si uno maneja esta variable, uno puede ser espartano y salir a conquistar. Uno puede jugar a Alejandro Magno y construir el imperio. Y esto es verdad. Háganme caso. Esto es verdad. Perfecto. Si quieren... es que esto a mí me gusta porque hay un tono como de Mesías. No, hay un tono de Mesías. Podrán tener dinero en sus bolsillos. No, pero su alma está vacía. Su corazón está vacío. Hay que llenarlo. Como de Red Hamer, así de un pastor. ¿Te fijas ahí? Fenómeno. El pastor Oscar. El pastor Muñoz. Oscar. El pastor Oscar Muñoz está con nosotros. El pastor Oscar Muñoz. Hermano mío, si tú sabes cuál es tu costo por adquisición, el costo por adquisición, Federico, es lo que invertimos en publicidad y cuántos clientes nos genera. Perfecto. es cuánto nos cuesta generar un cliente o una venta. Cuánto nos cuesta comprar un cliente, si se quiere entender de alguna forma distinta. Y aquí está la clave. Si uno no sabe cuánto le cuesta adquirir un cliente nuevo, se dice que probablemente no tienes un negocio o que no lo vas a poder escalar. ¿Qué significa escalar? A crecerlo de manera sistemática. Y te puede desplazar la competencia. Entonces, aquí es donde vuelvo a recalcar la importancia del costo por adquisición. Nosotros tenemos que saber cuánto nos cuesta adquirir un cliente nuevo. Y aquí, yo solo voy a mostrar una pantalla que se ve un poco compleja, pero es un ejemplo de Greenglass. Este es el software que usamos. Esto es Facebook. Así se ve Facebook cuando uno empieza a correr múltiples campañas, múltiples mensajes. Entonces, aquí está el importe que hemos gastado. Lo censuré para mantener el misterio. La privacidad, claro. La privacidad. Pero sí puedo decir que, mira Federico, y esto es solo en un par de meses, hemos llegado a 10 millones de personas con una frecuencia de 25 veces, o sea, que ya le salimos 25 veces a la persona. Algo tiene que ver de awareness. Claro, pero aquí está lo interesante, que se generaron 29.000 compras y que el costo por compra fue de 8 dólares. O sea, me costó 8 dólares generar un cliente. ¿Ya? Entonces, eso hay gente que no tiene idea cuánto es, pero mientras antes sepan ese costo, van a poder escalar el negocio de manera sistemática y van a poder... Ahora, ¿es harto 8 dólares o no? Depende, si es que estáis vendiendo autos que venden 10 millones de pesos, 8 dólares no es harto, pero si es que vendes vasos de botella que nuestro ticket promedio es 23.000 pesos, entonces nos está costando, si sacáis un porcentaje... 6.800 pesos cada cliente te está costando más o menos. No es tanto. Me permite adquirir clientes sin salir para atrás y eso es lo importante, que no pierdo plata por lo menos. No es tan rentable a las buenas y primeras, pero por lo menos no nos permite autodestruirnos y nos permite crecer y juntar clientes nuevos. Prefiero tener... Prefiero haber hecho esto y tener 29.000 clientes que no haberlos tenido. Entonces, ahí está el resumen de estas variables, la tasa de conversión, el tráfico, la tasa de retención, ticket promedio, costo por adquisición y el valor de vida del cliente. Entonces aquí, en un pantallazo, cuando nos sentamos en el panel de control, Federico, todos estos números y estos conceptos esotéricos pasan a existir en la vida real cuando usamos un software como Shopify, que era el que yo recomendaba. Entonces aquí puedo ver las ventas totales, en los últimos 90 días han crecido un 50%. El tráfico, este año vamos a llegar sobre al millón de visitas y un millón de visitas es harta gente. Es la cantidad de visitas... El tráfico ha subido un 50%. Sí, el tráfico ha subido un 50%. Aquí dice, el tráfico ha subido un 50%. La tasa de clientes de clientes habituales cayó un poquito, 14%, pero ¿por qué? Porque se están sumando muchos clientes nuevos. Exacto. Por eso cayó un poquito, pero igual sigue siendo harta, 18%. La tasa de conversión, 2,2%, el ticket promedio y la cantidad de pedidos. Esto en los últimos 90 días hemos transaccionado 9000 pedidos. Y toda esta información la puedo saber con un clic. se automatiza. Después, las dos grandes estrategias del e-commerce, ya vamos casi al 50%, de hecho, más del 50%, las dos grandes estrategias, Federico, adquisición y retención. Y si a mí me preguntan en mi cabeza, siempre estoy pensando en términos de e-commerce, en adquisición y en retención. ¿Qué significa la adquisición? Cuando aquí tenemos, a la izquierda están nuestros clientes y a la derecha tenemos un mar de gente que son nuestros futuros clientes. Es el mundo. Es como un mar sin haber navegado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando se da el milagro de la primera compra, cuando alguien decide hacer un acto de valentía y de confianza y comprar en tu negocio, ahí es cuando nos fijamos en el costo por adquisición. Y luego, ¿qué es lo que queremos? Que este cliente vuelva a comprar varias veces y se da la... Yo encuentro que es como un milagro también en la dicha de la recompra. Quizás algunos lo dan por sentado, pero yo lo siento como algo súper importante, un voto de confianza que tú tenés con la gente. Claro, claro. Y te vuelvan a elegir en el tiempo, es bonito. Además, eso indica algo fenomenal, que es que la gente quedó satisfecha con tu producto, porque si es que no quedara satisfecha, jamás volvería a usarlo, jamás volvería a comprarlo. Exacto. Y ahí solo mencionar que hay mucha gente que no está consciente de esto y que simplemente hacen una primera compra y se olvidan de los clientes que ya existen. Y ahí hay un gran error. Es un error no dejar votados a los clientes. Entonces, aquí uno se enfoca en el lifetime value y en la tasa de retención. Y esas son las dos grandes estrategias. Al lado derecho, costo por adquisición. Al lado izquierdo es la rentabilidad a largo plazo y la tasa de retención. Entonces, traer nuevos clientes cada periodo es la adquisición y volver a vender a los clientes existentes es la retención. En esos términos vamos a hablar de ahora en adelante. Y felizmente, aquí por ejemplo, y yo creo que el valor de una marca es la cantidad de clientes que tiene y su relación a largo plazo con ellos. Entonces, estamos poniendo todos estos términos esotéricos y los estamos bajando a la tierra y decimos, ah, yo puedo de cierta forma comprar clientes, pero también hay que desarrollar una marca a largo plazo con ellos. Y aquí un ejemplo muy real, Greenglass tiene un total de 50.000 clientes e-commerce gracias a la estrategia de adquisición, de los cuales 10.000 han vuelto a comprar de nuevo gracias a la estrategia de retención. Entonces, todo esto se puede administrar, se puede ver y la adquisición generalmente uno busca ser idealmente uno va a ser rentable la adquisición, pero si no, la utilidad, aquí ya me pongo más duro de las explicaciones, pero lo que yo sugiero, Federico, es no ser miedoso a la hora de salir a adquirir clientes, porque muchas personas de repente se asustan y dicen, oh no, no quiero invertir en publicidad, pero si no invierten en publicidad, nadie los va a ver. Entonces, tómenlo como una oportunidad de invertir y que sea la chance para que los conozca gente nueva y para echar el negocio para adelante y tener la fe de que vamos a, la fe, ahí el pastor Muñoz, de que vamos a volver a venderles en el futuro. Entonces, es que lo que tú estás diciendo es clave. Si en el fondo tus consumidores de alguna manera se acercan a ti cuando tú existes y cuando tú dejas de existir es evidente que se produce una distancia. Por lo tanto, en la medida en que tú puedas ir generando esa, si querías, ese refresco del relato, porque eso es básicamente, tus consumidores van a estar en contacto con tu marca. Yo creo que cuando se dice que es tan largo el amor y tan corto el amor y tan largo el olvido, eso aplica exactamente aquí. Exacto. Exacto. Y aquí yo quiero dar un consejo personal y lo doy porque con la experiencia de haber recorrido ese camino de mirar para atrás y tener 50.000 el día de mañana 100.000 clientes y decir como mira, hay que estar dispuesto a no ser tan rentable en la primera venta, pero estar seguro y hacer acciones para que el cliente vuelva y vuelva y vuelva y vuelva. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Acá solo volver a mostrar que, de nuevo recalcar, ahí está el costo por adquisición que eran 8 dólares en nuestro caso. Y después con la retención es cuando uno logra la rentabilidad a largo plazo y gracias al email marketing. Después, ¿cuál es la mejor forma para volver a contactarte con un cliente? Es mandarle un mail. Oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo te ha ido? Oye, aquí está el nuevo vaso de los arquitectos. Entonces, así lo hacemos nosotros. Oscar, perdona, en ningún momento veo, tal vez falta algo de la presencia, pero en ningún momento veo índices de satisfacción de tu cliente. Ya, ya hiciste una pregunta, dejemos esa pregunta la que queremos responder ahora al final porque hay, hay índices de satisfacción. Mira, hagamos una pausa solo para ver los índices de satisfacción que son divertidos, mira. Yo acá tengo una cuestión que tú apenas... Perdona, porque no solo es fundamental tener esos números, ¿cierto? De alguna manera los índices de satisfacción y por otro lado también el tema del NPS. ¿Ah? Que es básicamente... Claro, que el NPS no es otra cosa para que la gente lo entienda, porque claro, tú dijiste la sigla en inglés, ¿cierto? Y que es básicamente tu red de gente que te promueve, podríamos decir, pero que básicamente se refiere a tu índice de recomendabilidad. O sea, ¿cuánta de la gente que se puso en contacto contigo, que conoció tu relato, que conoció tus productos, después de toda esa experiencia, recomienda efectivamente tus vasos. Exacto, eso es muy importante, Federico. Es relevante, es muy importante. Relevante, y yo por ejemplo acá, solo porque nosotros practicamos lo que profesamos, acá te puedo mostrar que apenas alguien compre en Greenglass, estos son los anuncios, uno, y aquí un dato súper, súper importante también, que uno si se va a la siguiente URL, facebook.com slash artslibrary, la librería de anuncios, acá uno puede buscar cualquier marca en el mundo y ver cómo se está anunciando, hoy día podemos ver quiénes son los Ferraris de la publicidad, los buscamos, y vemos cómo son sus anuncios, cómo son sus fotos, en este caso no tiene casi nada, pero aquí les voy a mostrar el de Greenglass, si se dan cuenta hay muchas cosas mostrándose, está 31 Minutos, está La Casa de Papel, hay vasos de arte con Edward Munch, con Dalí, con Van Gogh, entonces hay distintos anuncios corriendo, pero hay uno en particular que se los voy a mostrar acá que es muy entretenido, mira, mira quién está aquí, mira quién está aquí, City Tour, ahí está City Tour, te visitó City Tour, sí, City Tour, justo no te viste, ahí justo, pero tú estás viendo una noticia, pero me acuerdo que pasamos por tu local en el Dragstor, exacto, pasaron por el local, tú no estabas, acá hay algo particular, hay un Chayán en Zunga, ¿ya? Y este, este es un anuncio de nosotros, este es un anuncio de nosotros, que sabíamos que nada sería más efectivo para llamar tu atención que Chayán en Zunga, y ahora que logramos llamar tu atención, puedes responder la encuesta más hilarante de tu vida, y esta es la encuesta de satisfacción, Chayán en Zunga te invita a responder la encuesta... pero ¿y cómo Chayán en Zunga? ¿Y Chayán no ha hecho el gran Mel Gibson? No, no, ya, 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 pero si lo hace sería un honor si Chayán hacía Mel Gibson. Entonces, Federico, acá llegamos, y acá sí que lo... y en esto Green Class destaca que es como llevar esto sistemáticamente, por ejemplo, esta es la encuesta, no es una encuesta aburrida, y aquí le preguntaba a la persona varias cosas, ¿cómo te dicen? me dicen, por ejemplo, Oski, le preguntamos si es que hombre o mujer, la fecha de nacimiento, entonces ahora tenemos el cumpleaños, la canción... le preguntamos su profesión, entonces, le preguntamos la profesión, los gustos, su canción, su película, y tú preguntabas por el Net Promoter Score, y acá tenemos esta encuesta que la han respondido 5.000 veces, mira, tiene... no, la han respondido más, tiene 10.000 personas que la han iniciado, y la han respondido 7.000 veces, se demoran 11 minutos en responderla, pero lo bonito es acá, que en resumen, por ejemplo, nuestros clientes son 76% mujeres las que... mira, aquí está como... a la gente como le dicen José XI, hay una que le dicen José XI, ah, perdón, ahí está, entonces, mira, Federico, esto es súper importante, y esto es innovador, porque acá tenemos como le dicen a la persona, entonces, cuando te llegue un mail de nosotros, no te vamos a tratar por Federico, o por José, te vamos a tratar por José XI, o por Mima, o por Mané, o por Persephone, o por Loca, entonces, tratamos al cliente, y esto es lo interesante, que podemos llevar toda esta personalización, todo este humor, todo este gusto, súper, que es un gusto súper visceral, porque le preguntamos cuál es tu película, qué es lo que más te gusta, cómo te dicen, son cosas como bien personales, y lo podemos sistematizar, entonces, esto es cuando ya lo empezamos a llevar a un siguiente nivel, y aquí sabemos su fecha de cumpleaños, para mandarle un regalo de cumpleaños, para poder hacerle una publicidad especial al cumpleaños, cuando tú estás de cumpleaños, te llega un mail de Green Class que dice, sopla las velitas, y le regalamos un 50% de descuento, entonces, no hay ninguna marca haciendo algo así, y el cliente, al tiro dice, mira, esta cuestión para mí fue significativa, voy a comprar con esta marca para siempre, todos mis regalos de Navidad van a hacer con esta marca, entonces, acá, otra cosa, las profesiones, y tú preguntabas por las canciones, y todo el cuento, y tú preguntabas por el net, mira, preguntaba hasta el Estado Civil si está casado por lo liado, preguntaba hartas cosas, entonces, ¿qué tanto ama saber Inglas? El net promoter score, entonces, aquí tenemos un 0,1% que lo odia, lo odia con pasión, ya que hay, y un 56%, 10 estrellas, un 14%, y ahí tenemos la opinión del público, entonces, ahí está respondiendo tu pregunta, oye, nos queda poco tiempo, Oscar, justamente por eso, como nos queda poco tiempo, tú me tienes que decir en qué momento estamos en condiciones, porque ya hemos recibido preguntas, y por lo tanto, esas preguntas, escucha, podrías incluso irlas respondiendo, ¿te queda de presentación todavía? sí, me queda más, me queda mucho, así que vamos a ir a, vamos a ir a, pero vamos a resumir, vamos a ir a lo más importante, vamos a hacer un ejemplo simple, para que la gente ahí pueda entender, al final, algo que no me quiero perder, que es hablar de el viaje del cliente, lo vamos a pasar livianitamente, muy simple, pero, al final, esto es más o menos como, como sea el e-commerce, ya para que la gente no crea que es como, oh, hice un anuncio, alguien lo va a ver, le va a hacer clic y lo va a comprar compulsivamente, eso está lejos de ser la realidad. Mira, ahí justo tengo una pregunta que podríamos intercalar, que me interesa que la responda justo en este minuto, dice, el emprendimiento en plataformas digitales, ¿es más creatividad, razonamiento, o mezcla de ambas? Justo, pero vos es lo que estabais diciendo. Es la mezcla de ambas, como que, lo que va a ganar, en verdad, no podría decirte que uno es rey sobre el otro, pero sí que son el complemento perfecto, hay gente, hay mucho influencer, hay mucho creador que hace contenido y que le va increíble de manera orgánica, que la gente lo sigue, que lo encuentran bacán, pero no tiene idea cómo hacerlo, la parte más, más como, no sé si ingeniería, pero la parte más número. Entonces, si uno encuentra los dos componentes, es una bomba, porque, uno puede ser el mejor en los números y saber dónde poner la publicidad y toda la cuestión, pero si no se tiene sentimiento y no se puede escribir una palabra bonita y tomar una bonita foto para poder llamar de manera más atractiva y visual, no se va a lograr nada. Entonces, si es que no se cuenta con esa habilidad, tienes que buscar a alguien que te haga la foto o te redacte bonito, o si no, si es que tú eres el que hace las fotos bonitas y redactas bonito, buscas a la persona como más ingeniería o numerística que pueda controlar todos estos números, porque igual son números y son negocios y son flujos, son sistemas y la combinación perfecta son las dos. Perfecto. Entonces, vamos a, esto es lo que pasa aquí al lado, voy a prender mi luz. Vaya, vaya, yo voy a mostrar esto por mientras. Si hacemos un anuncio y salimos primero en Instagram, ya vamos a estar ahí. Hagamos un ejemplo, estamos mostrando nuestro primer anuncio y lo mostramos en Instagram, entonces, ah, ya, la persona lo vio, por lo menos le existió, dijo, ah, mira, está bonito, le puso like, quizás. Después, eso caminó el metro, veían sus celulares ahí en el metro, caminó la oficina, después llegó a la oficina, se sentó, abrió su Facebook y ahora le salió de nuevo el anuncio, pero le hizo clic y llegó a la página en el computador de su oficina. Ah, ya, y después vuelta a la casa, iba en el celular, abrió Facebook. El computador de la oficina se supone que debería estar trabajando y no visitando páginas de Greenlight. Bueno, pero es una realidad que a algunas oficinas pasa, la gente se mete a distintas páginas. Perfecto, perfecto. Entonces, después va de vuelta, le sale de nuevo Facebook, llega a la página de producto, le gusta el producto, lo agrega al carrito, pero no sé, se distrae, lo lleva a un amigo, se le quema la comida, la abuelita se pone a llorar, y después le llega el mail de carrito abandonado y pum, con eso se logra la compra. Entonces, esto que pasó acá es un fenómeno que no podemos obviar y esto se llama la multicanalidad. ¿Ya? ¿Qué es la multicanalidad? Que el e-commerce lo tenemos que entender como que tiene múltiples, es un juego de equipo. Y si lo pensamos como un partido de fútbol, hay múltiples jugadores con distintas funciones, todos tratando de meter un gol que es convertir. Entonces, por ejemplo, el anuncio en Instagram se lo vas al computador de la oficina, el anuncio en Facebook, después en el celular y el carrito abandonado y ¡pah! Y se mete el gol. Entonces, pasan por lo menos siete interacciones y se dan todas a través de múltiples canales. Puede ser a través de Messenger, a través del mail, de los anuncios en Facebook, en Google, del WhatsApp, de las redes sociales, de las búsquedas en Google, de referidos, de influencers, o directamente buscando. Entonces, el e-commerce se da a través de múltiples dispositivos, a través de múltiples celulares, computadores, y a través de múltiples canales. Entonces, eso significa que es multicanal. Y lo que uno tiene que hacer es estar efectivamente en esos múltiples dispositivos y en esos múltiples canales para que funcione toda esta estrategia de mejor forma. Entonces... Oscar, tengo otra pregunta, porque ya llevamos mucho rato conversando y no quiero que la gente nos empiece ya a decir oye, ya, 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 porque yo estoy muy enche tenido. Mira, aquí tengo otra pregunta, una pregunta muy general. ¿Crees que Chile es un país que apoya a los emprendedores? Totalmente, Federico. Ahí sí. Y mira, y te lo digo, siendo un emprendedor que partí en una época en que no se apoyaba tanto, pero igual habían apoyos, igual estaba Cerco Tech, Corfo, había un par de cosas, pero yo fallaba en todos esos concursos, pero si vamos a minar a nivel de región y a nivel mundial, Chile es uno de los países con más tasas de emprendimiento y con más apoyo al emprendimiento por el lado estatal e incluso por el lado privado. Hay infinidad de concursos y el sistema también es simple. ¿Y por qué entonces la gente tiene la percepción de que en Chile es difícil, es adverso, la gente te... No sé, porque yo he estado en muchas de estas conversaciones con el café con la gente, imagínate, los directores de la Asociación de Emprendedores de Chile con muchos emprendedores que son, podríamos decir, pucha, súper, súper, súper referentes y todos con número en mano me dicen Chile es de los países que más apoyo brinda a los emprendedores. Sin embargo, la percepción es de que no, es de que aquí todo es difícil, de que aquí todo el mundo te chaquetea, de que... ¿Qué es lo que pasa, Oscar? Porque te fijas que hay... En Chile tenemos un problema tenemos por un lado una realidad y por otro lado la percepción de esa misma realidad y no calzan, fíjate, como que se mueven en estratos distintos y eso pasa en muchas cosas. Sí, así como tratando de responder Abuelo Pájaro y después más profundo eso, debe ser porque como cultura estamos acostumbrados a que... a que nos... nos engañen y ha sido un poco parte de nuestra cultura y de nuestra historia que las cosas no han sido de la mejor forma. por muchas razones pero no voy a entrar en eso pero lo que sí voy a entrar Federico es que ese cambio cultural lo tenemos que dar y hay que empujarlo nomás con fuerza para adelante cada vez hay más herramientas y más gente emprendiendo de todos los sectores y de todos los tipos de ingresos y de todas las ruralidades y diferencias que existen en el país y ahí te quiero decir una frase que es algo que la dejo ahí porque es importante esta frase tú sabes quien dijo no te preguntes qué puede hacer el país el gobierno por ti sino que puedes hacer tú por tu propio país eso lo dijo un muchacho que fue presidente de los Estados Unidos y esa es la actitud que yo quiero que la gente tenga es que dale dale tú quieres que la gente es que dale dale porque estoy echándote tenga esa actitud porque yo los concursos de emprendimiento yo los perdía todo que no era innovador que no vendía nada que mi producto no sé era cualquier cosa que no era prácticamente nada y de verdad hoy día Greenglass aporta aporta varios millones en impuestos en sueldo en toda la cuestión y yo no estoy picado porque no haya ganado ninguna bueno en el momento cuando perdía esos concursos y decía puta ¿por qué le dieron la plata a ese loco él no ha hecho tanto aquí hay harto mérito y trabajo y tengo los números y todo ¿y por qué a mí no? entonces a la gente le pasa eso ¿por qué no me gané el Cercotec? ¿por qué no me gané el Corfo? ¿por qué no me gané este país? entonces al final esa no es la actitud si es que uno echa culpa estáis perdiendo si no eres 100% responsable de todo lo que te pasa estáis perdiendo y pégate en una piedra que naciste en Chile que hay millones de concursos y se hacen todos los años y todos los meses y todas las semanas entonces es una cuestión de actitud o sea si vayas a emprender con esa actitud puta te vayas a decepcionar y te vayas a decepcionar bien pronto y probablemente la tasa de que te vayas a rendir va a ser muy grande así que yo quería invitar eso que tú eso que tú eso que estáis eso que estáis diciendo me parece súper clave entender que detrás de toda esta racionalidad a propósito de la pregunta que nos hacían al principio detrás de toda esa racionalidad detrás de toda esa estructura detrás de todo esta podríamos decir esta grilla en la que tú te mueves con una precisión increíble lo que lo que hay finalmente es mucha pasión es una pasión casi incontenible por parte del emprendedor yo me acuerdo yo me acuerdo que yo tuve la oportunidad de conocer a un señor inglés que no sé si conoce unas bicicletas que se llaman Brompton 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 Bikes que son unas bicicletas plegables maravillosas una suerte de no sé unos Rolls Royce de bicicletas inglesas plegables Brompton Bikes y entonces este señor se llamaba Andrew Ritchie que era el señor que no solo desarrolló la marca la fundó diseñó la bicicleta y yo cuando lo conocí entré a su oficina y para subir a su oficina había que tomar una escalera bien sencilla porque en la oficina él estaba en la parte de arriba de la fábrica y en toda la subida de la escalera habían efectivamente unos cuadritos con unas cartas escritas en inglés por supuesto si él era inglés y yo me puse a leer todas las cartas y todas las cartas eran las respuestas de los bancos de los de los gerentes de los bancos cuando él pedía crédito para desarrollar efectivamente su emprendimiento y en todas las cartas le decían no 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 usted no tiene destino lo que usted quiere hacer no es posible ese negocio no existe no va listo oye y tenía no sé 50 de esas cartas pegadas entonces yo cuando vi esas cartas llegué arriba y lo primero que hice fue preguntarle porque él es Sir él es Sir Andrew Ritchie entonces le dije oiga Sir Andrew ¿cómo hizo para no desmoralizarse? ¿cómo hizo para no desmoralizarse? y que es la misma pregunta que te hago a ti Oscar ¿cómo no te desmoralizas en ese proceso? porque tú llevas muchos años en esto al igual que Sir Andrew Ritchie de pronto aquí está la carta del banco aquí está la carta del banco Raley señor Ritchie creemos que sus bicicletas tienen muy bajo potencial y muy poco mercado ¿viste? ah lo buscaste inmediatamente en el computador qué bueno oye qué bueno que demostraste que era verdad lo que yo estaba diciendo y no estaba contando un toyo ¿ah? no y entonces Oscar ¿cómo haces al igual que Sir Andrew Ritchie ¿cómo hiciste para no desmoralizarte? Federico es una muy buena pregunta y mira lo voy a linkear un poco con claro yo también tengo esas mismas cartas pero las mías no alcanzaban ni a hacer cartas porque yo llegaba al banco y mi familia tenía DICOM y por ese simple hecho yo no podía postular a nada y por eso mismo Federico cada cada botella que yo sacaba de la basura a las 3 4 de la mañana era mi plato de comida y no iba a depender de nadie más el que yo pudiera tener comida ese día que si yo agarraba esa cuestión y salía a venderla y no solo dependía de mí mismo sino que a mi familia le iba necesitaban ayuda y yo no quería hacer una carga y quería hacer una ayuda y ese sentido bien visceral de las ganas de ser alguien en la vida de salir adelante y de poder cambiar mi destino que en esa época era 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 súper humilde toda mi ropa era usada tenía hoyos en la ropa y yo estaba estudiando me salía 500 mil pesos a la semana la carrera y y mi negocio vendía con suerte 200 lucas entonces me iba endeudando al doble de mis ventas totales entonces para mí era una cuestión imposible un desafío imposible y y bueno al final una cosa es hambre real de sobrevivir porque no yo tenía nadie que me fuera a pagar ni la carrera ni mi comida y y también un hambre real de 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 ser alguien en la vida pero también hambre de 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 salir adelante y tener una voz yo y de haber sido súper psicosomático yo me enfermaba mucho de la amigdalitis porque no podía decir las cosas porque no era nadie no tenía la herramienta y y y y de esa frustración gigante Federico como de ver que a pesar de darlo todo nada funcionaba y no se vendía eh creo que eso fue lo que me hizo ser cuero de chancho que que no tenía no tenía una red de seguridad para caer no tenía nadie a quien pegarle la puerta para 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 decirle hola ayúdame y cuando fui a los bancos no no me abrían cuenta pero hubo y esto no esto no es mentira hubo un banco que tenía un convenio con mi universidad y gracias a eso tenía cuenta y tenía una tarjeta de crédito con la cual me las batí y tenía 150 dólares de cupo y 150 mil pesos y ese banco adivina ¿cuál es? ¿Santandés? justo en la universidad lo sé lo sé lo sé el banco Santandés con ese programa que le abre cuenta a los estudiantes que es fenómeno exactamente y con esa cuenta Oscar ¿sabes lo que pasa? es que yo encuentro que esto que estamos diciendo es justo la manera en la que nosotros tenemos que cerrar esta conversación ¿sabes por qué Oscar? porque tú lo que acabas de decir es básicamente la razón por la que tu emprendimiento se llama Haciéndola.cl porque tú lo que hiciste fue Hacerla.com perdón ya Haciéndola.com tú lo que hiciste fue eso Hacerla tú te hiciste la vida básicamente eso es lo que nos estáis contando tú te hiciste la vida ¿y con qué te la hiciste? con lo que tú querías hacerla es decir no tiene lógica sino que más bien tiene pasión ¿cierto? ese fue lo que termina por ser el elemento rector en todos tus negocios en todos tus emprendimientos en todas tus maniobras y en cada una de tus palabras sí exacto te pasó yo solo quería en eso mismo Haciéndola ustedes pueden descargar gratis un libro que tenemos en el que se cuenta por qué le pusimos Hacienda le pusimos en la caja de Pandora este libro y lo hice bajo ese concepto Federico la leyenda es el primer librito que escribí que no es un librito es como un lugar de recursos y cuando Pandora abrió la caja que le mandaron con todos los con todos los males del universo la abrió ahí es una historia agrega la abrió y desató todos los males en el mundo pero quedó una cosa dentro de la caja de Pandora que era la esperanza entonces en esta caja de Pandora yo lo que hice fue juntar todos los software todas las herramientas todos los equipos los libros todo lo que me ha servido a mí para salir adelante y son varias herramientas y son varios software y son varios equipos y libros también hay libros los libros Federico y gente gente a la cual seguir entonces hay gente y también este libro yo lo hice con frases como por ejemplo una idea tiene una idea una simple idea que si te planta en la cabeza puede construir ciudades o destruirlas ¿cachai? como que podéis construir imperio y construir cosas y quizás no sé cuánto tiempo tenemos para cerrar un poco listo estamos en la hora ya yo escucho que ya estamos en la hora entonces más de una hora conversando así que oye estamos más de una hora pero yo escucho que sí no se pasó se pasó de verdad Oscar te has pasado ha sido una conversación increíble yo he aprendido como siempre mucho me he reído he gozado y ojalá que tengamos la oportunidad de reencontrarnos yo feliz de ayudarte en todo lo que necesites en esos proyectos preciosos no solo me encanta el de arquitectura por razones obvias sino que también me encanta el de 31 minutos que soy un fanático de 31 minutos así que nada decirte muchas gracias por este tiempo esta conversación esta energía y por supuesto agradecerle al Banco Santander y a los World Café que es francamente alucinante una plataforma en la que uno pueda juntarse a aprender ¿cierto? entre entre las personas eso lo encuentro increíble este sistema de cooperación de trabajo compartido en fin lo encuentro maravilloso así que muchas gracias World Café Santander y don Oscar Muñoz muchísimas gracias nos vemos gracias de nuevo por la oportunidad chau chau Gracias por ver el video.